Hola RetroGamers, ya era hora de que me diese mano a esta máquina recreativa Bambú. Por fin he puesto las ruedas de goma que quería poner desde hace tiempo. Las que tenía antes estaban hechas una auténtica piltrafa. Esta máquina no es la mejor de mis adquisiciones, pero tiene su encanto por albergar en su interior la placa original del juego Growl de Taito, también llamado Runark. Ya está la máquina Bambú preparada para ser utilizada después de haberle colocado las ruedas. Este vídeo se lo dedico a mis amigos RetroGamers, Manu, Saigo, Jordani y por extensión a todos los amantes de los videojuegos antiguos y máquinas recreativas de antaño. Un saludo amigos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!